Hola, bienvenidos a Clónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irvingson y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro, vamos a viajar a los Estados Unidos con el libro de Mujercitas de Louis Mayk Alcott. Comenzamos. Evocación intemporal de una vida familiar idealizada, Mujercitas constituyó un éxito instantáneo y se convirtió en uno de los clásicos más queridos de Estados Unidos. Mujercitas, escrito en un principio para jovencitas, su atractivo ha trascendido las fronteras del tiempo y también de la edad. Es tan popular entre los adultos como entre los jóvenes y es tan querida ahora como cuando se escribió. Y pues bueno, la historia va más o menos así. Mujercitas documenta la vida de las cuatro hermanas Mutch que crecen en Nueva Inglaterra contra el telón de fondo de la guerra de secesión. La historia detalla su lucha contra la pobreza y las adversidades, también sus fracasos morales y las decepciones personales. Cuando su padre se marcha con el ejército de la unión, las hermanas Meg, Ho, Amy y Beth y su madre tienen que arreglarse las olas, ante los ojos vigilantes de sus acaudalados vecinos. La ruina de sus vidas cotidianas está apuntuada por sus cartas y juegos, sus trazadas y actos de bondad, así como también por sus sueños y aspiraciones. La partida de Meg para casarse, los esfuerzos de Ho para llegar a ser escritora, la muerte prematura de Beth y el inesperado romance de Amy marcan el progreso de las muchachas hacia la vida adulta. En parte autobiográfica, Mujercitas ofrece un retrato de Alcott y de sus hermanas, y tal vez sea esta inmediatez la que confiesa a ese evocador retrato de una familia del siglo XIX su vitalidad duradera, que se ha granjeado la simpatía de generaciones de lectores e inspiró a otras mujeres escritoras como de Simone de Beauvoir a Joyce Carol Watts y Cynthia Osick.